Ahora que termina una década es importante a la generación joven preguntarles por lo que ha pasado y lo que pueda venir, sobre todo en la próxima década en diplomacia y relaciones internacionales. Por eso invitamos a Luis Alejandro Neves, estudiante de la Escuela de Estudios Diplomáticos de la Universidad Central de Venezuela, además consejero en esa escuela. ¿Cómo está la representación estudiantil? ¿Cuántas instancias tiene? Bueno, la universidad hoy por hoy goza con una representación estudiantil actualizada. Este año, en el transcurso de julio, tuvimos la oportunidad de tener nuevos representantes, reelegirnos. Y bueno, nada, adelante con la universidad y con los nuevos representantes estudiantiles para este año. ¿Tiene instancias de la escuela, de la facultad y de la universidad? ¿Cuáles son esas instancias? Tenemos los órganos de co-gobierno y los órganos de gobierno. Los órganos de co-gobierno son los que representan con las autoridades el tema del consejo universitario, el consejo de facultad, el consejo de escuela. Y también tenemos los órganos de gobierno, como son los centros estudiantes, que hacen vida dentro de las escuelas para llevar a cabo esa dinámica de las escuelas en sí mismas. En tu caso, eres del interior del país. ¿Por qué la selección de la Escuela de Estudios Internacionales? Bueno, la Universidad Central de Venezuela tiene historia, ¿no? Y la Escuela de Estudios Internacionales tiene un contenido que me llama mucho la atención, el tema de la política internacional. Y por ello, bueno, desde Arquisimeto me dirigí a Caracas para estudiarla. Y bueno, aquí estamos ya en el séptimo semestre. ¿Qué especialización te gusta más en materia de política internacional? Bueno, en política internacional me gusta mucho el tema de la seguridad internacional y el tema de los derechos humanos. Me llama mucho la atención, sobre todo más hacia el área política que económica o jurídica. ¿El tema de los idiomas, cómo están en la escuela? Bueno, tenemos francés e inglés. Ha sido un caso el tema de conseguir profesores por todo lo que estamos viviendo, situación país, pero nos mantenemos, nos mantenemos y esperamos seguirnos manteniendo. ¿El hecho de que ustedes pertenezcan a la Escuela de Estudios Internacionales los vincula con el cuerpo diplomático? Lamentablemente hoy por hoy no es así, señor embajador. La Cancillería, antes lo que la escuela tenía las conexiones con la Cancillería, se han perdido, por lo que nuestros egresados se dedican más que todo hoy en día a la parte económica, a asesorar empresas transnacionales o a hacer análisis independientes. Pero no hemos tenido la oportunidad de seguir continuando las relaciones con la Cancillería venezolana. Imagino que esperan ustedes en un cambio de gobierno que vuelve el concurso, es decir, el examen de credenciales, que ustedes vayan a la Cancillería y puedan ir a una embajada, ¿no? Sin lugar a dudas. Creo que todos estamos esperando eso con ansias. ¿Qué materias, aparte de las políticas, en el caso, por ejemplo, de materias como protocolo, ustedes las siguen de cerca o seminarios sobre temas muy especiales? Sí, por lo menos a partir del quinto semestre ya empezamos a ver seminario de Europa, seminario de Oriente, seminario de Brasil, o sea, hay una gran cantidad de seminarios tanto de área. Y bueno, tenemos los seminarios, tenemos negociación, política exterior, relaciones diplomáticas y consulares, todo lo que es el derecho internacional público, uno, dos, tres. Sí, tenemos gran variedad de materias en torno a la diplomacia. Cuanto a la observación que hacen ustedes permanentemente de la agenda internacional, ¿qué te parece toda esta situación de América Latina? Bueno, bastante algia, ¿no? Hay una gran polémica sobre el tema de la intervención, incluso del foro de Sao Paulo, en todo lo que es la inestabilidad política en Latinoamérica. Creo que es un análisis bastante superficial, teniendo en cuenta, bueno, intervenciones como el profesor Moisés Naín, que nos decía que esto se debe más a un descontento económico. Tenemos que en el 2018 el crecimiento de Latinoamérica ha sido de 1%, y en este 2019 más bien ha sido de 0,2%. Entonces, más bien producto de este descontento económico, producto de las desigualdades y todo lo que se ha venido desencadenando, pues con cuestiones como lo que pasó en Chile, con el aumento del pasaje, son detonantes que ocasionan que las personas empiecen a salir a la calle, empiecen a protestar, y puede tener quizás cierta intervención en el foro de Sao Paulo, pero achacar al foro de Sao Paulo toda la culpa de lo que se está viviendo en estos países, porque ha sido, bueno, Ecuador, Chile, Colombia, Argentina, Honduras, o sea, achacar al foro de Sao Paulo las intervenciones que pudieran tener estos gobiernos, me parece quizás un poco irresponsable. Hay que... Creo que hay coincidencia en que el caso de Chile es por causas económicas, pero por ejemplo el caso de Bolivia, que el gobierno había hecho una buena labor y tenía un buen desarrollo económico, es más que causa económica, una causa política, ¿no? Totalmente, el tema del fraude, supuesto fraude, con el presidente Evo Morales, todo lo que está ocurriendo también con la senadora que llega al poder, son protestas tanto, tienen un origen económico, algunas otras políticas, pero también la frustrante está en el tema latinoamericano, la desigualdad, la corrupción, se va desencadenando ese tipo de cosas. En Chile, por lo menos, tenemos 30 años de un gobierno, o sea, de 30 años de un sistema neoliberal que se implementó en el gobierno de Pinochet y que no ha tenido cambios, es decir, las jubilaciones siguen privatizadas, la clase media que algunos catalogan como la más grande de Latinoamérica en todas las épocas, esta clase media también se ve ahorcada producto del commodity boom que se vino disminuyendo en estos últimos años y que termina incluso con un endeudamiento enorme. La sociedad, por lo menos, chilena, la clase media está endeudada producto de sus hijos tratando de llegar a la universidad o terminar sus estudios y, bueno, todas son variables que van desencadenando esto. Las más recientes en Colombia también se deben incluso a factores económicos, el tema de que los menores de 25 años cobre quizás un salario, se les dé un salario menos. ¿Y por qué no ocurre eso en Venezuela con tantas causas económicas también, más graves que Chile o más graves que Colombia? Bueno, en Venezuela, digamos que el venezolano tiene un ímpetu muy guerrero, pero digamos que sí ha venido afectando en cierta forma. ¿Por qué hay causas económicas también graves? Totalmente. En el caso venezolano, ¿no? Totalmente, totalmente. Creo que nosotros tenemos más tiempo con esto, tratando de salir del régimen, tratando de sacar protestas adelante, pero las redes sociales han jugado un papel fundamental en esto, en la proliferación de estas protestas horizontales. En Venezuela, cuando pasó lo de Bolivia, los venezolanos uno los veía que decían, mira, y ahora nos toca a nosotros, salimos, protestamos otro poco más, pero las redes sociales han jugado un papel preponderante en todo esto de la proliferación de las protestas. Sí, porque Bolivia, es interesante el ejemplo, había unas buenas condiciones de vida, de desarrollo, un lenguaje frente a Estados Unidos respetuoso, respeto a la propiedad privada, y sin embargo, el hecho de que Evo Morales quisiera desconocer el referéndum y que hubiese sombra de duda en las reacciones, la gente se fue a la calle, ¿no? Así es, y en Chile también decían lo mismo, es decir, Chile tenía un auge económico, están bien, no entienden por qué está pasando eso, por eso quizás también la conexión tan directa con el tema del Foro de Sao Paulo, pero bueno, ahí está una sociedad chilena también que durante años, las protestas del 2011, 2012, cuando intentaron que la educación fuera gratuita, o sea, ya viene un poco más atrás el descontento y no necesariamente por lo que estamos viendo hoy, como decía. Pero esto también ya es a escala universal, vemos en lo que ha pasado en Beirut, en Líbano, que tiene otra psicología, otra filosofía, inclusive problemas religiosos diferentes, o lo que pasó en Irán, también con las manifestaciones, lo que ha pasado en Irak, y lo que pasó, por ejemplo, en Sudán, o en Argelia, que están protestando por las elecciones fraudulentas según ellos. Y hasta en el Líbano están protestando por el tema de que WhatsApp sea gratuita, ¿no? Y en todas ha tenido un papel fundamental en las redes sociales. Cómo se proliferan, cómo se maneja la información, las personas, bueno, las invitaciones a salir a las protestas, a las calles. Entonces, estamos en un fenómeno prácticamente innovador. La información tienen las personas en sus manos, y cómo esto exacerba incluso la opinión pública internacional, y cómo se logran ciertos objetivos. Lo que pasa es que a veces las protestas no tienen líderes con los cuales incluso se interesa negociar. Ergo, por lo menos en Colombia, en Chile, simplemente son descontentos estallidos sociales, que incluso en Chile, los más fuertes, hace 30 años, y estos estallidos sociales no tienen un líder con los cuales quizás se pueda llegar a negociar. Incluso se han retenido las implementaciones de las políticas. Por lo menos en Chile se canceló lo del pasaje. En Ecuador también cancelaron el tema del subsidio a la gasolina, y aún así han continuado, o sea, han prolongado un poco más las protestas, producto de que las personas ya quieren como demostrar ese desahogo, y es un mal latinoamericano, pero creo que no es el camino. Pero también en China, en Hong Kong, hay que ver una situación económica muy floreciente, pero son otras las razones. Hay una protesta mundial, colectiva en todas partes. Sin duda, sin duda. Y bueno, el tema se solventará en la medida en que también se busque consenso, por lo menos en Latinoamérica, consenso político. Es decir, hay que empezar a tener instituciones sólidas, hay que quitarnos el tema de que la élite política o los políticos son quienes nos dan lo que quieren, y más bien hay que exigirles, son los servidores públicos, ¿no? Realmente, en la medida en que se cree consenso político y que las personas se logren organizar bien y quitarse quizás ciertos tabús, vamos a poder ir sacando la región adelante y prepararnos para, bueno, lo que algunos economistas dicen que vienen los años próximos. Seguimos conversando con Luis Alejandro Nieves, quien es dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela y estudiante de la Escuela de Estudios Internacionales. Ya regresamos. Gracias.